¡Hazada! ¡Tips! ¡Me vuelvo loco! Habitualmente, muchas veces ponemos las pistas, si queremos hacer un zoom, si yo tengo aquí muchas pistas, y las voy cambiando de dimensión, si yo me pongo entre las dos cabeceras de pistas, y arrastro, cambio la dimensión, si pulso Alt, Alt y arrastro, se me redimensionan todas, ¿vale? Ok, si yo no pulso Alt, redimensiono una, y esto es que es muy probable que lo hagáis un montón, ¿vale? Pues para aumentar el zoom, para ver la onda, lo que queráis, y al final se te quedan todas las pistas con distintos tamaños, bueno, pues si pulsáis mayúscula, y hacéis un clic en la cabecera, se vuelven todas a la misma dimensión, con un solo clic, pulso mayúscula, y hago un clic, y si queréis redimensionar todas, pulsáis Alt, y se redimensionan todas, ampliando o reduciendo, pues ese es el ASA tips.